Venimos bien, ya esta semana que comienza, el lunes y el martes, ya empezamos con el martes con los postres y el jueves haremos la salsa de Bañacau y Boloñesa. Como le decía Marisa anteriormente, no tenemos precios porque esta semana ultimamos detalles. Hay que ser cautos y responsables con el tema de los precios porque el bolsillo de todos nosotros es complejo. Pero bueno, siempre fue una fiesta módica y muy coherente para poner precios. Exactamente. Vimos esto a lo largo de las entrevistas que vamos realizando con todas las colectividades. Todos buscan cuidar el bolsillo de la gente, también que se pueda recaudar fondos porque es el evento del año de todas las colectividades sancarlinas y se buscan recaudar fondos que son muy importantes también para la continuidad del año en general con cada uno de los proyectos que tienen. Sí, sí, obviamente. Es la fiesta para las cuatro colectividades y el centro tradicionalista donde uno tiene una mayor recaudación que uno, bueno, después lo distribuye como quiera la comisión. Y a su vez también de los bailes. El cuerpo de baile se practica todo el año para brillar delante de todo el público de la colonia y un montón de gente de afuera que viene esa noche. Por más que el cierre de danzas se hace allá por noviembre, diciembre de cada año, pero no es lo mismo. El público es muchísimo más acotado. Aquí, donde la comunidad entera de la colonia y de pueblos y ciudades vecinas vienen a San Carlos y, bueno, ellas, las chicas, disfrutan y quieren mostrar todo lo que ensayaron todo el año. Exactamente. Cristian, consultarle, bueno, comidas. ¿Con qué variedad va a contar el stand de la Sociedad Italiana? Bien, la Sociedad Italiana va a contar con pizzas, jamón y queso y pizza para veganos, tallarines con baña cauda y boloñesa, tiramisú, chocomisú en postres y tortas artesanales. También vamos a contar con gaseosas y agua mineral y la cerveza va a ser artesanal del popular hongo. Realmente los tallarines son el clásico de la colectividad italiana, muy elegidos, sobre todo los de baña cauda. Sí, 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 los de baña cauda y los boloñistas también. A veces te dicen... Entonces, por lo menos yo espero los de baña cauda, muchos esperamos ese momento para probar la pasta como baña cauda. Muy bien, bueno, vení que nos vamos a degustar más que si tenemos un antojo. Sí, sí, ya se respeta mucho. La verdad que a veces hablando con gente, tallarines en pleno febrero, pero sí, en pleno febrero o en pleno enero donde se haga la fiesta, los tallarines son nuestro plato fuerte, por eso siempre se sigue naciendo. Y también lo que es el tiramisú. El tiramisú es uno de los postres más elegidos. Más elegidos, más populares de nuestra institución, donde marcó un sello, digamos, de la institución, que los tiramisú de la sociedad italiana son los tiramisú de la sociedad italiana. Exactamente, no se discute, porque aparte siempre se busca mantener la calidad de los productos, mantener la calidad de lo que se está vendiendo, además del precio móvil. Por supuesto. A su vez que en el año hacemos distintas ferias de pasta, pero también solamente de tiramisú, donde a la sociedad es importante el beneficio que queda y a su vez agradecerle a todos que colaboran siempre, cada vez que hacemos una feria. Quería consultarte también que van a estar representados arriba del escenario con un cuerpo de baile. Sí, por supuesto. Hace ya 11 años que está Aroma de Izágares, firme, que nunca se disolvió, donde las chicas son casi 20, entre niñas, niños y adolescentes, y alguna un poco más grande, interrumpidos desde allá cuando se conformó, que tuve el agrado de iniciar como bailarín, porque en su momento era una prueba que hicimos. Y bueno, agradecerle a su profesora, Valeria Clipes, que constantemente le pone muchísimo esfuerzo a todos los integrantes. Bueno, van a brillar el sábado próximo en las fiestas de las colectividades. Como también le contaba Marisa, hace un par de meses estuvieron en Brigma, creo que van a estar en San Jerónimo Norte, en San Agustín ya tienen fecha. Los llaman de distintas partes de la provincia y de provincias vecinas. Eso está buenísimo también para poder expandir y mostrar lo que realiza la colectividad italiana San Carlina, porque es mucho el trabajo, sobre todo el trabajo del grupo de baile, que practica durante todo el año y que continúa con sus clases. Y está bueno tener estos proyectos de expandirse y de mostrarse así a los demás. Sí, sí, la verdad que sí que, o sea, las van viendo en distintas partes y las van llamando. Entonces, es decir, es importante eso. Es importante que la sociedad italiana tenga su cuerpo de baile y que lo llamen de otros lugares. Como presidente y como también ex integrante del cuerpo, es una satisfacción muy grande. Siempre anhelamos tener el cuerpo de baile. Y bueno, en otras oportunidades, cuando recién me iniciaba en la sociedad, teníamos que traer un cuerpo de baile de Santa Fe, lo cual es costoso. Tráfico, viáticos, etc. Y tener nuestro cuerpo de baile con los trajes coloridos, impecables, y a su vez el ballet que en lo personal es excelente. Exactamente. Así que, bueno, felicitaciones por este grupo ya consolidado que han formado. Y hacemos la invitación entonces para que este próximo sábado todas las sancarlinas y gente de La Redonda que participe de esta fiesta de las colectividades visite el stand de los italianos. Bueno, sí, los invitamos a todos este 8 de febrero en los parques de San Carlos Sur que vengan a las fiestas de las colectividades. Es popular, tradicional y familiar una fiesta con precios módicos, con todo gratuito, sillas, mesas, con standes con distintas variedades de comidas, dulces, saladas. Y bueno, obviamente invitarlos a la sociedad italiana a que degusten nuestros postres, tiramisú, tallarines, pizzas, y bueno, la calidad y la dedicación que le ponemos a lo que hacemos. ¡Gracias!